¿Quién de ustedes ha visto billetes de 200 quetzales circulando? ¿Y desde hace cuánto? Exacto, ahí está el ajo de esto. Las caletas de estos criminales, de este robo de 6 mil millones de quetzales, son con billetes de 200 quetzales, aparte de algunos bancos que tendrán depositados varios miles de millones. Por tal razón, a ver presidente del Banco UAT, señor González, que fue ministro de finanzas de Yamatei, vamos a ver qué tal, si realmente sos una persona vinculada a este desfalco o no. Salgan a decir, la SAT y el Banco de Guatemala, que hay 30 días para poder ir a cambiar todos los billetes de 200 quetzales a los bancos del sistema. Porque saldrán de circulación a partir de los 30 días. Y la IBE, que esté lista y clara para ver quiénes son las personas que están llegando a depositar o a cambiar esos billetes de 200 quetzales. Ya saben lo que van a poder hacer con sus caletas estos muchachos. Ya saben dónde van a poder meterse sus caletas. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Chau.